La mejor de las aficiones con el mejor clima, definitivamente. Buenas tardes, espero que estén teniendo un día súper chingón y pues no, imagínense yo aquí con lluvia, pero feliz de tener los trenes aquí en mi lugar de las junglas. La mejor de las aficiones con el mejor clima. La mejor de las aficiones con el mejor clima. La mejor de las aficiones con el mejor clima. La mejor de las aficiones con el mejor clima. La 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 mejor clima. ¡Gracias!